El día de hoy quiero contarte mi opinión sobre Omega Pro y otras oportunidades similares. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La verdad es que durante las últimas semanas muchísimas personas me han preguntado sobre qué opino respecto a Omega Pro, y partamos de decir simplemente que Omega Pro es una empresa que a través de se supone que inversiones y trading te promete retornar un 200% del capital que inviertas con ellos. Lo cual, si muchas personas no tienen educación financiera, no saben cómo funcionan las inversiones y de pronto pues cuando tú les dices mira es que una inversión tradicional real, tú puedes invertir mil dólares y en un año retornas un 10% efectivo, lo cual es relativamente normal, posible y de hecho a veces es algo alto considerado en rentabilidad. Pues esa persona va a decir, pero yo esperar un año para invertir mil dólares y apenas tener 100 dólares de ganancia, pues yo podría ganarme esos 100 dólares trabajando o haciendo otra cosa. Y esto es claramente personas, gente que no sabe diferenciar ingresos pasivos de ingresos activos, que no entiende el concepto del interés compuesto y que no entiende realmente cómo se genera valor a través del tiempo. Entonces, las personas que sí entienden esto, inmediatamente cuando analizan ese 200% de retorno en 16 meses, es decir, en un año y un tercio de año, pues como que cuando vemos esta rentabilidad es aproximadamente un 68% efectivo anual. Es decir, que luego de los 16 meses tú recibes el doble de lo que invertiste. Por lo tanto, como quien dice, en el primer año ya recibiste un 68% en teoría de lo invertido fuera del capital. Y un 68% aproximadamente realmente es casi imposible sostener en el largo plazo. Hay empresas que han crecido mucho más que eso, hay básicamente activos de inversión, criptomonedas y muchas otras cosas que sí, durante un año han producido 200, 500% de rentabilidad efectiva anual o lo que sea. Pero una cosa es que lo hagan una vez, dos veces o tres veces, un cierto periodo de tiempo, otra es que lo puedan sostener en el largo plazo. Yéndonos como tal al inicio analizando la empresa Omega Pro, realmente no hay que analizar muchas cosas para empezar a notar ciertas alarmas o señales como no tan ideales. Lo primero es que al inicio tenían una dirección en Londres en la cual en esa misma dirección había montones de compañías y cuando tú mirabas los directorios y en las páginas oficiales como tal de los registros de Londres no aparecía Omega Pro por ningún lado, aún así ellos decían que esa era su dirección. Posteriormente la dirección la cambiaron a una de San Vicente y las Granadinas, que es básicamente un paraíso fiscal, que el cual tiene muy poca regulación y no tiene supervisión bancaria como para verificar cuáles son los movimientos que se hacen con el dinero que la empresa recibe. Y básicamente esto ha pasado muchas veces con otras empresas que en últimas han terminado de hacer una estafa o un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi básicamente es similar al tema de un esquema piramidal, en donde sencillamente tú con el dinero de las personas que entran le pagas a otras personas y en realidad no hay como ninguna generación de valor. Y la gracia es acumular tantas personas que inviertan dinero como sea posible, hasta que eventualmente la cosa reviente y la persona dueña del esquema simplemente se escapa con todo el dinero. Varios países y de hecho expertos en el tema han generado y emitido alertas respecto a que Omega Pro podría ser un esquema Ponzi. ¿Por qué no dicen simplemente Omega Pro es un esquema Ponzi, Omega Pro es una estafa y ya? Porque muchas veces es muy difícil realmente conocer los mecanismos, la matemática y todo el asunto que existe detrás. Porque por lo general lo tratan de disfrazar mediante mercadeo en red, multinivel o binario o lo que sea. Pues precisamente este es uno de los mecanismos que están utilizando, en donde tú tienes que traer personas que inviertas, pues que realmente no tienes que traer, pero pues si traes personas te dan el 7% de comisión respecto a lo que ellos inviertan, tienen un plan de compensación y bueno básicamente te motivan y te inspiran a que seas líder y vincules a otras personas, a que generen también esa libertad financiera que todos deseamos, mediante darles dinero a ellos. De hecho la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España emitió una alerta indicando que Omega Pro no está autorizada para prestar los servicios de inversión que presta. Además como mercadeo en red no existe lo principal que es clave en los negocios de mercadeo en red tradicionales que no son una estafa y es un producto para vender que los consumidores normales, que no son vendedores, que no son inversionistas, que no son socios o empresarios que se unen a la compañía, pues pueden consumir y comprar y adquirir realmente común y corriente, como diferentes productos que se pueden tener de belleza o los famosos cafés o otras cosas. Que en últimas hace que la empresa pues verdaderamente simplemente a pesar de que tenga un mecanismo de compensación y comisiones y todo el tema de binario o multinivel o lo que sea, pues igual sí genera valor a través de los productos que vende. Pues Omega Pro no tiene nada de esto, lo que ofrece según eso pues sencillamente es que tú pones dinero con ellos y ellos lo invierten en trading mediante unos sistemas de inteligencia artificial y unos algoritmos inteligentes que identifican las mejores oportunidades para comprar y vender activos en el mercado de acciones y valores y lo que sea y divisas y quién sabe qué más cosas. Y pues de acuerdo a los reportes y los informes que ellos muestran, ellos básicamente tienen la gallina de los huevos de oro porque su algoritmo encuentra los mejores trades para hacer y pues básicamente ellos logran ser más eficiente que incluso los mejores traders del mundo, que incluso muchas veces igual que por ejemplo Warren Buffet han perdido cantidades increíbles de dinero debido al comportamiento del mercado. En otras palabras, te están prometiendo que básicamente ese algoritmo es como quien dice 10 veces mejor que los mejores traders que existen. Ahora piénsalo muy bien, si ellos tuvieran, incluso si eso fuera cierto ya sabemos que eso probablemente no es verdad, pero incluso si fuera cierto ¿tú crees que ellos estarían pidiéndole dinero a las personas para que inviertan con ellos? ¿Para qué? ¿Por filantropía, para ayudar, para contribuir con que su algoritmo realmente se lo presten a muchas personas y puedan amplificar su dinero? ¿O será que hay otra razón subyacente por la cual lo hacen? Y aquí es donde muchas personas me van a decir, mira no, pero lo que pasa es que yo invertí dinero en Omega Pro y ya obtuve ganancias, a mí ya me pagaron y cuando vamos a verificar, sí efectivamente ya hay personas que han recibido dinero de una empresa como estas, incluso muchas otras que surgen en todo momento. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente esta es una de las claves fundamentales para que una estafa mediante un esquema Ponzi o parecido funcione y es que haya personas que obtengan beneficios de invertir, de poner su dinero allí. ¿Por qué? Tanto por un lado porque esas personas sirven de evangelistas y van a hablarle a todo el mundo muy bien de la empresa y van a mostrar sus resultados, son testimonios gratis básicamente, que hace que atraigan cantidades de personas, como esas mismas personas lo que terminan haciendo es la vasta mayoría de ellos volviendo a invertir su dinero porque ya vieron que funciona. Entonces es un engaño y hay una falsa ilusión de ganancia en donde realmente tú dices listo pongamos mil dólares a ver qué pasa y resulta que te los duplica pues tú dices hombre ya gané mil dólares voy a meter estos dos mil que tengo ahora para generar cuatro mil ¿no? Pues eso es como lo que más tiene sentido y en última muchas de esas personas terminan luego que revienta la estafa pues perdiendo absolutamente todo lo invertido y lo reinvertido también. Y lo que hacen para poder pagarle a esas personas realmente los rendimientos que solicitan, incluso que dicen que pueden retirar en cualquier momento y sí efectivamente se podrá retirar en cualquier momento. Eso que dicen de que no, Omega Pro es una estafa porque la página a veces no sirve y no te deja retirar, lo que sea. No, no, no necesariamente esa es la razón, puede que te paguen, pero lo que hacen es que tú le quitas a Pedro para darle a Pablo, básicamente lo que esta persona invirtió se utiliza para pagarle a esta otra su comisión y siempre y cuando la empresa esté generando nuevos inversionistas, atrayendo nuevas personas que pongan dinero, esto puede funcionar. Pero eventualmente llega el momento en que revienten, que ya no hay más suficientes personas, no hay más inversionistas, pues se acaba la masa crítica y eventualmente hay que pagar y no hay de dónde pagar. Y ahí es donde por lo general los dueños se desaparecen con todo el dinero que haya. Y que lleve un año, dos años, tres años funcionando, cinco años funcionando y pagando, no es garantía. De hecho, la gran estafa de Bernie Madoff en Estados Unidos duró aproximadamente 17 o más años de acuerdo a investigaciones y se considera el esquema Ponzi más grande de la historia con 65 mil millones de dólares aproximadamente acumulados durante todo ese tiempo. Lo más increíble es que Bernie Madoff, que estaba a la cabeza de este esquema, pues básicamente era muy respetado por las personas que lo seguían. Tenía en su portafolio a personas muy reconocidas que estaban invirtiendo con él, empresas que estaban invirtiendo con él. Y realmente, luego de casi dos décadas de estar funcionando con un esquema Ponzi, con una estafa, en donde muchas personas estaban invirtiendo y obteniendo ganancias. Hubo una persona que obtuvo como 7 mil millones de dólares de ganancias, lo cual es una locura. Y gente que multiplicó realmente mucho su dinero, pues en el momento en que colapsó, y de hecho hay una película de eso, pues verdaderamente ahí fue donde miles y miles de personas se vieron simplemente en la ruina. Porque eso que creían que eran sus inversiones, que estaban creciendo y pues en el caso de Bernie Madoff, incluso las promesas no eran tan exageradas de rentabilidad, eran mucho más poquitas y más decentes. Y pues se supone que todo el dinero lo invertían como tal, en acciones, y en el mercado, y en valores, y en muchas cosas. Y luego se dieron cuenta mediante investigaciones que lo que hacía era poner el dinero en una cuenta bancaria y con lo que pagaban unos, con lo que invertían unos, le pagaban a otros. Personalmente creo que vale la pena leer un poco sobre el caso de Bernie Madoff, o incluso ver la película para entender y familiarizarse un poco con cómo funcionan estas cosas. Y con cómo realmente, a pesar de que las personas cercanas a Bernie creían que todo era perfecto y que realmente era un negocio legal, como por ejemplo sus hijos incluso, pues realmente eso pasó por encima de las narices de todo el mundo. Y nadie se dio cuenta, excepto algunas personas matemáticos y expertos en el asunto, que lo analizaron y emitieron alertas bien temprano, pero pues nadie les prestó atención. ¿Por qué? Porque todos preferimos confiar en que existe la gran oportunidad de multiplicar nuestro dinero con esa oportunidad mágica. A través de, cientos de años, han habido personas que nos han prometido realmente que tienen la clave para coger nuestro dinero y multiplicarlo, sólo si se lo damos a ellos para que ellos lo inviertan, lo trabajen, le hagan esto, le hagan lo otro. Ahora es la inteligencia artificial, los algoritmos y las cosas que no entendemos cómo funcionan, el trading de alta frecuencia. Y cuando combinamos todo eso y no sabemos ni siquiera de qué están hablando, o no sabemos en profundidad realmente cuáles son los posibles resultados a esperar, pues claro, nos resulta fácil creer de que sí es posible y de que ellos son los expertos, que saben qué hacer con nuestro dinero. Pero nosotros no sabemos nada, entonces pues vamos a invertir, a ver qué pasa. Cuando tú buscas información sobre Megapro, te vas a encontrar con reseñas, análisis de personas que dicen ¿es estafa o no es estafa? Y dicen, no, pues mira, no es estafa porque están certificados por quién sabe a qué banco. Cuando tú ves que buscas esas certificaciones, no las encuentras. Ah, que estos son los fundadores o las principales personas que apoyan el proyecto y de pronto son gente con cierta reputación y uno dice, pues bueno, interesante porque ellos están poniendo su imagen en riesgo. Probablemente sí, pero ya hemos sabido de muchos casos de personas que tenían toda la reputación del mundo y se les fue al carajo en el momento en que todo reventó. Y en últimas, cuando tú analizas esas reseñas, lo que terminan diciéndote es, sí, todo está perfecto. De hecho, únete por aquí, por mi enlace, invierte y crea tú también tu propia libertad financiera. Entonces, mmm, interesante. Aún así, no hay garantías de que esto sea una estafa. Puede que estemos contando con la oportunidad maravillosa de evidenciar una revolución en la historia de las inversiones, la inteligencia artificial, el desarrollo de software y que estas personas verdaderamente tengan en sus manos la clave para multiplicar el dinero. Bueno, no creo, pero bueno, no importa. Yo no soy nadie para decirte no inviertas en Omega Pro. Verdaderamente, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Realmente es tu dinero. Si estás dispuesto a invertir algo y a decir, bueno, no importa, pues yo invierto y si se pierde, pues que se pierda. Hay que considerar dos cosas acá. Primero que todo, pues estás apoyando este tipo de cosas y cuando seguimos apoyándolas, van a seguir surgiendo. El hecho de que apoyes a Omega Pro, por ejemplo, significa que luego otras personas se van a ver motivadas a hacer lo mismo que ellos y a estafar más gente. Incluso si Omega Pro no fuera una estafa, van a ver el potencial que tuvo Omega Pro para ellos hacer lo mismo y ellos sí estafar. Y por otro lado, si Omega Pro resulta ser una estafa, que lo más probable es que sí, esa es mi opinión y por lo tanto no recomiendo invertir un centavo con ellos. Pero tú dices, no, yo voy a invertir porque puede que yo sea de los que gane. Es decir, yo invierto ahora, gano, retiro a tiempo y me salgo antes de que la burbuja reviente. Pues te digo una cosa, si eres de los que piensa así, realmente tu dinero y tu ganancia va a salir de la pérdida de otra persona. Y yo soy de los que reciben comentarios precisamente que se quejan de personas que se han hecho ricas a costa de los demás y se quejan de cómo hay personas que se aprovechan de otros para ganar dinero. Por lo que yo esperaría que alguien con principios y valores no lo hiciera simplemente porque puede obtener una ganancia, a pesar de que yo sé que es posible y de que ya hay personas que han obtenido ganancias con Omega Pro. Tristemente esas personas las están obteniendo y las van a obtener a costa de las pérdidas de otros. Realmente todos quisiéramos que este tipo de oportunidades fueran reales. Queremos confiar en que alguien o alguna empresa nos va a ayudar a generar esa satisfacción, esa tranquilidad, esa libertad financiera, esa vida que verdaderamente nos merecemos, deseamos y como nunca nos enseñaron en los colegios a manejar nuestro dinero, a invertirlo, a hacerlo crecer, a generar ingresos extra, a tener habilidades para ahorro y muchas otras cosas, pues verdaderamente estamos esperando a que surja la oportunidad de nosotros contar con ese apoyo. Aún así la clave verdaderamente es la educación. En el momento en que tú te educas y sabes identificar cuáles son las verdaderas oportunidades y cuáles son las señales de alarma, pues te das cuenta de que no siempre todo lo que brilla es oro. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado y realmente el tema de la educación financiera es uno que no es de la noche a la mañana que produce resultados, es uno que no es que de repente libertad financiera implica poner mil dólares, olvidarse del asunto y de repente luego de un tiempo ser millonario, especialmente cuando otros se encargan del tema. La gracia es que tú mismo desarrolles tu propio criterio, te eduques a ti mismo, alimentes a tu mente, te nutras de toda la información necesaria para que ese criterio propio financiero tuyo sea el que te permita tomar mejores decisiones. Y si eso te interesa pues te cuento que mi entrenamiento de dinero y abundancia te enseña muchas cosas, pues básicamente es educación financiera, no te estoy invitando a invertir, no te estoy invitando básicamente a una oportunidad de negocio, no te estoy prometiendo que vas a generar ingresos ni mucho menos, sino que de la mano si aprendemos y nos educamos juntos respecto a las mejores maneras de utilizar el dinero que tenemos o de generar ingresos a través de trabajos que realmente existen y mecanismos incluso no tan tradicionales, pero que simplemente están basados en la generación de valor, pues verdaderamente vamos a avanzar un poco más y a tener sobre todo esos conocimientos clave implantados en nosotros, liberándonos de esas cosas que nos limitan, que la sociedad nos ha implantado desde niños y entendiendo cómo verdaderamente funcionan los ingresos pasivos, que no son algo inexistente, que no... Este tipo de estafas nos hacen creer que los ingresos pasivos no existen y verdaderamente es algo triste y me da mucha pena de las personas que llegan a creer que no simplemente por los estafadores, porque hay muchas oportunidades reales que cuando tú analizas no son de triplicar y de multiplicar tu dinero de la noche a la mañana, no son de traer amigos y no son de nada de eso, sino que son... Pues toman tiempo, toman esfuerzo, son difíciles al inicio, pero funcionan y muchas personas las están haciendo realidad y todo esto y mucho más está como tal incluido dentro de mi entrenamiento de educación financiera, dinero y abundancia. Entonces te voy a dar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Ahora mismo mi opinión es que realmente oportunidades como Omega Pro hay que analizarlas muy al detalle y hay que pensarlo mucho antes de decidir invertir cualquier cantidad de dinero, no solo a nivel personal, sino a nivel también social, pensando en que podemos afectar a muchas otras personas. También concientizando a quienes quieran hacerlo de cuáles son los posibles riesgos, porque hay gente que ni siquiera les ve el riesgo, porque claro siempre hay tácticas como tal para decir no, es que no hay riesgo por X y Y motivo, siempre hay riesgo y la verdad es que las personas que te quieran decir que no seguramente te quiere estafar. Pues básicamente eso es todo por ahora, te agradezco mucho por ver este video, nos vemos en la próxima y te mando un fuerte abrazo.